El evento de cierre Vive la Cámara se realizó recientemente en el Centro Empresarial El Poblado y fue un encuentro que congregó a cerca de 800 empresarios de Medellín y Antioquia, que durante el año participaron en los programas, proyectos y servicios liderados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Vive la Cámara es un espacio espectacular porque nos relacionamos entre todos los emprendedores, hacemos alianzas y la Cámara tiene sin número de programas, beneficios para acompañar al empresario. Hemos estado en un programa que se llama el PEC, una alianza por el café de Antioquia, donde ahí nos han enseñado mucho en todo el café, desde la semilla hasta transformarlo o exportarlo. El evento contó con conferencias y paneles en los que los mismos empresarios dieron a conocer sus experiencias y logros en los diferentes proyectos en los que fueron impactados y de qué manera ello aportó al crecimiento y fortalecimiento de sus negocios. Mostramos todo lo que son los resultados del año de todos los proyectos, los socializamos y los compartimos con los diferentes actores, mostramos los avances que tuvimos, los diferentes proyectos, los diferentes logros. Hemos hecho mucho énfasis en la base empresarial, históricamente hemos trabajado en ese tema, pero digamos que el momento exige que sea mucho más fuerte, entonces todo el tema de la economía popular, la base empresarial, todo el trabajo con el gobierno nacional. Nos enseñaron sobre el manejo de los proveedores, todo lo relacionado con los clientes, cómo tenemos que tratar los clientes, la presentación personal que para mí es muy importante debido a cada negocio, cada actividad. Aprendí demasiadas cosas que, mejor dicho, me dejaron transformada. Se dieron cita además a algunos empresarios que hicieron parte de las 41 iniciativas y 46.361 servicios, liderados por la Cámara de la mano de sus aliados durante el 2023. Nos fortaleció mucho porque nos dio muchas herramientas y muchas bases para nosotros saber cómo estábamos, digamos, costeando nuestros productos. A nosotros nos apoyó con un horno y ese horno lo hicimos inclusive a medida para poder deshidratar de acuerdo a lo que nosotros queríamos y al producto que queremos ofrecerle a la población. La Cámara de Comercio nos ha ayudado a orientarnos mejor en nuestros objetivos, nos ha ayudado a hacer mercadeo con todos estos eventos, pues eso nos ayuda a que el público nos conozca aquí. Eso es algo muy bueno para la empresa porque nos hace crecer y nos hace permanecer en el mercado. Empresarios que han confiado en los servicios y proyectos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia también tuvieron espacio para ofrecer sus productos y hacer relacionamiento comercial. Tenemos una exhibición representativa de algunos de los microempresarios que nos acompañan hoy acá, de tal manera que efectivamente se conecten con clientes, hagan negocios, validen incluso sus productos. Darle gracias a la Cámara de Comercio porque fue un gran apoyo, la verdad. Sobre este evento de la Cámara me gustaría que lo siguieran realizando porque en realidad sí lo necesitamos y más las comunidades como tal. Con el fin de destacar las buenas prácticas de algunos de los empresarios, se realizó el reconocimiento a tres de ellos que sobresalieron por haber consolidado su idea de negocio y llevarla a niveles de sostenibilidad y rentabilidad. Este reconocimiento es una satisfacción total porque son muchos momentos de disciplina, de estrés, pero que valen la pena llegar a eso para este logro, para decirle a las demás personas, vea usted también puede siendo una persona disciplinada y es un reconocimiento muy bonito. Es un reto muy grande porque uno dice, bueno, ya soy visible, mucho más visible con el reconocimiento, entonces vamos a hacerlo mejor todavía para que muchos empresarios más digan, vea, si pudo un negocio de comidas rápidas en el centro de Medellín, ¿por qué no yo? Ha sido un proceso de aprendizaje también con la Cámara de Comercio poder mirar y correr la mirada hacia la industria cultural, que es una industria que genera mucho vínculo aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia, muy contento de ser un modelo. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia tiene un portafolio de más de 53 servicios con un foco específico en el desarrollo de las empresas micro, emprendimientos, comerciantes no formales, población vulnerable, mujeres, jóvenes y entidades sin ánimo de lucro, entre otros. El evento de Cierre Vive la Cámara fue también la oportunidad para presentarles a los empresarios de Medellín y Antioquia las oportunidades de crecimiento y el portafolio que tiene diseñado la Cámara para ellos en 2024. Portafolio que puede ser consultado en camaramedellín.com.